Con las cosas buenas que tenemos, el aceite de oliva virgenista... Y la dieta mediterránea, no se olvide. Y el tomate, efectivamente, la dieta mediterránea. Los dos son parte de la misma. Sí, señor. Patrimonio inmaterial de la humanidad. Es verdad. Vamos con un perfil de nuestro invitado, que Cintia Díaz ha hecho. Más que un perfil, bueno, algunos detalles sobre declaraciones suyas y su trabajo al frente de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Y enseguida hablamos con él. Al llegar al poder, Mariano Rajoy eligió a Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura, cargo que ya ocupó con José María Aznar. Gobiernos de los que ahora se cuestiona si tienen dos políticas económicas. Hace falta una reforma fiscal urgente en España. Tenemos un sistema fiscal que es ese superado totalmente por las circunstancias. Pues no voy a cambiar la política, porque si cambiara la política estaría engañando al conjunto de los españoles. La señoranza melancólica me la dejo para otro día. La cartera de Cañete es vital para sectores de la economía española como la agricultura, la ganadería y la pesca. Y las exportaciones del sector agroalimentario en su globalidad superaron el pasado año los 36.000 millones de euros. No solo de asuntos económicos, el ministro también tiene propuestas para la economía doméstica. Yo me he peleado con mis hijos. Yo veo un yogur que pone una fecha y yo me lo como cinco días más tarde porque nunca me ha sentado mal. Se ahorra mucha agua si no se deja correr hasta que esté caliente. He comido insectos en el sudeste asiático y cuando están fritos y son pequeñitos pues no son desagradables. Pasan la historia por muchas más cosas. Bueno, bueno. Yo le voy a confesar a don Miguel que antes de que el ministro anunciara o comentara que se comían los yogures caducados de casa un servidor también lo hace. Pero lo ha hecho toda la vida. Están refrigerados, ¿qué pasa? ¿Cómo se van a tirar? Y habrá visto usted que va a cambiar radicalmente el sistema etiquetado de los yogures porque ya no van a llevar fecha de caducidad, sino fecha de consumo preferente que es la que le correspondía de verdad. Y por lo tanto, cuando dije aquello, sabía lo que estaba diciendo. Se estaban tirando a la basura productos que estaban en perfecto estado y además, como la fecha era de caducidad, tampoco las grandes superficies cuando en los lineales llegaba la fecha, lo podían donar a los bancos de alimentos porque podían incurrir en responsabilidades en el supuesto de que alguien tuviera algún problema. Entonces, cuando los temas son de consumo preferente, pierden sabor, pierden características pero no afectan a la salud. Y además, en cuanto los yogures se conservan en una nevera con sistemas sin romper la cadena de frío pues es una situación. Siempre dije que en un yogur no se puede dejar al sol pero en una nevera, como los tenemos todos los yogures pues evidentemente la conservación... ¿Qué sorprendió eso? Cuando usted lo dijo, ¿verdad? La gente se sorprendió mucho pero evidentemente el tiempo ha dado la razón porque la Unión Europea tiene que conceptuar el yogur con fecha de consumo preferente en España. Estaba con fecha de caducidad, la hemos cambiado, no ha pasado nada y ahora yo espero que la gente pues sea más prudente en la gestión de los alimentos porque lo que no se puede permitir en una economía es desperdiciar alimentos cuando tanta gente tiene necesidad de los mismos. Lo de la ducha ya no lo... Lo de la ducha ya... Eso ya no. Y sobre todo en invierno, ¿usted se ducha con agua fría o no? Yo lo que dije... ¿En invierno? Yo lo que dije es que... Para hablar de agua fría es que siempre... No, 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 no... Se derrocha mucho agua, ¿verdad? Siempre se sacan las cosas de contexto. Yo lo que dije es que cuando se abre un grifo normalmente el agua no sale caliente en dos minutos de lo que en mi casa no. No, ni en la vía tampoco. Se abre el grifo y la gente lo que hace es que se abre el grifo se lava los dientes, el agua va corriendo y se tira mucha agua y el agua es un recurso muy escaso aunque creamos todos que sobra el agua. Hay todavía poblaciones en España que no tienen abastecimiento todavía no ha llegado. Tienen muchos problemas en la época del estiaje. Yo lo que estaba diciendo es que si se mete uno en la ducha al principio y se va calentando se ahorra agua, lo cual es una verdad evidente pero a la gente parece que no le gusta. Y tampoco hace tanto tiempo que hay agua caliente en todos los domicilios. Es que hay que pensar con perspectiva histórica. Los termos calentadores en todos los domicilios los tenemos en el siglo XXI pero los primeros años del siglo XX desde luego no en España. y yo cuando nos hacíamos las milicias universitarias tampoco había agua caliente y te duchabas con lo que salía del siglo XXI. Y nos hicimos mili normal tampoco. Hay que sellar el agua fría. Yo la hice en el campamento del Robledo y venía de la sierra, del caño de la sierra. O sea que no pasa nada. Pero vamos, yo lo que dije es eso que se economizaba. Tampoco recomendaba que todo el mundo pasara más o menos frío. Pero vamos... Se empieza el día despierto cuando el agua. Y usted está acabando con el estado del bienestar. A la vez, a la vez. Produce grandes efectos de benéficos porque luego había una polémica entre los médicos que si las varices no sé qué porque todo esto ha generado mucha opinión. Y lo de los insectos, don Miguel. Esto me imagino que lo dice usted a propósito de la recomendación que se hace en un momento determinado por parte de la ONU. Dice, hombre, si escasean los alimentos en el mundo ahí tenemos los insectos. Yo he probado eso sí, las hormigas mexicanas. Es un platito que te hacen en México que sí que son buenos. Pero ahí hay hormiguitas que te la fríen y tal. La preocupación de la FAA es una preocupación real. Es decir, el mundo está creciendo, la población aún en unas cifras asombrosas y la superficie que tenemos cultivable y los recursos hídricos son limitados. Entonces, los desarrollos tecnológicos sí son importantes pero lo que recomiendan es explorar todas las fuentes de proteínas. Y por lo tanto, lo que ha dicho es que los insectos son una fuente de proteínas y que no hay que menospreciarla. Claro, nosotros tenemos la dieta mediterránea que es maravillosa y sigamos cada uno con lo nuestro. No recomiende usted algún bichejo como parte de la dieta mediterránea porque armamos el lío. Bueno, hace un buen pescado, buen aceite de oliva, una buena ensalada. Tenía un amigo, don Miguel, que decía que el lagarto hacía buen arroz. Fíjese usted que además es un animal protegido. Qué barbaridad, ¿no? Dice, pues hace buen arroz. Siempre lo decía de broma, eso es verdad. Imagínese el lío que podemos montar. Bueno, ¿es usted el ministro mejor valorado del gobierno de Rajoy? ¿Juega con ventaja porque conocía la cartera ya previamente? Esas cosas son muy coyunturales. Yo creo que lo que pasa es que tengo a los agricultores, los ganaderos y el sector de la pesca me conocen ya desde muchos años. Saben que trato de poner la mejor voluntad en la defensa de los intereses de la Unión Europea y como lo conocen, pues yo tengo buena química con el sector en el que estoy porque tengo la suerte de tener un ministerio que tiene cara y ojos. Es decir, hay otros ministerios que sus destinatarios de sus decisiones pues no están tan claramente identificados, pero desde luego en la agricultura hay un millón de agricultores y ganaderos. Pues tenemos prácticamente 100.000 hombres y mujeres que trabajan en el Navar y luego pues el Ministerio del Medio Ambiente también tiene mucha, toda la población porque todo lo que ustedes hacen al día depende de este ministerio. Respiran, beben agua y comen. Pues las tres cosas, la calidad del aire, la calidad del agua y el abastecimiento y la garantía de la seguridad alimentaria pues corresponden compartida con Sanidad esta pues a este ministerio. Por lo tanto, es un ministerio que tiene mucho trabajo y muchos ciudadanos que dependen de sus decisiones. Y además aparentemente estamos hablando de sectores como el de la agricultura, la pesca, la alimentación, la industria agroalimentaria en general que en tiempos de crisis aparentemente no le va a tal mar. Cuando uno podía pensar y decir, podría estar el campo revuelto y tenso y sin embargo aparentemente, insisto, no sé si luego de fondo hay marjadilla, ¿no? Bueno, este es un sector que no hay que olvidar que tiene unos fuertes apoyos comunitarios. es decir, casi el 27 o 30% de la renta agraria depende del dinero que viene de la Unión Europea. Nosotros recibimos todos los años cerca de 8.000 millones entre 7.000 millones 8.000 millones de euros que se inyectan a este sector. Pero eso es el 27% de la renta agraria, el resto es el mercado. Y este es un sector que cuando ha habido una reducción del consumo por razón de la crisis económica y financiera lo que ha hecho es orientarse a la exportación y las cooperativas españolas y la industria agroalimentaria lo que han hecho es exportar más y entonces pues tenemos una balanza positiva de casi 6.000 millones de euros en este sector y no lo tiene porque hayan caído las importaciones que las importaciones se han incrementado un 1% también en productos agroalimentarios sino que las exportaciones han crecido un 9% el año pasado. Las cooperativas españolas han aumentado el empleo un 4% es decir es un sector dinámico que está conquistando mercados exteriores porque tenemos productos de mucha calidad tenemos un aceite magnífico tenemos un vino extraordinario la revolución que se ha hecho en el vino español de calidad no tiene parangón tenemos unas frutas y hortalizas que además entramos en los mercados en los momentos óptimos pues tenemos un gran potencial y además es el sector más innovador cuando se ven las cosas que se registran y patentan este es un sector que está todo el día desarrollando nuevos productos cualquiera que vaya a una gran superficie y vea la evolución de lo que consumimos hoy lo compara con hace 5 años es una gama impresionante en los lácteos en los quesos en las presentaciones de los productos cárnicos en las conservas una cosa magnífica lo que este sector ha hecho de innovación incorporación de nuevos procesos y productos hemos recuperado el peso la influencia el prestigio si se puede llamar también que España parece que perdió y usted denunció recuerdo antes de que llegara al gobierno de Rajoy en el seno de la Unión Europea pues yo creo que lo hemos recuperado pero ha costado mucho porque se habían abandonado las instituciones y yo creo que esto estar presente en la Unión Europea no es un ejercicio esporádico hay que estar todos los días hay que generar alianzas hay que generar complicidades hay que estar todo el día negociando y buscando bloques de países que apoyen para configurar mayorías suficientes o minorías de bloqueo y hay que aportar ideas y creo que el gobierno anterior no le dio importancia a la Unión Europea ya se dio por lo pronto que en materia de respeto de los requisitos de la estabilidad financiera no le dio ninguna pero eso nos ha llevado a la situación que estamos pero en sectores como el mío en la agricultura y en la pesca éramos muy muy marginales creo que hemos empezado en un gran equipo una secretaria general de agricultura que es fantástica tengo un secretario general de pesca que son dos altos cargos dedicados día y noche a estos temas y realmente gracias a ese equipo hemos podido en mi área recuperarle este tema pero también en otras áreas España ahora tiene voz y cuando se han negociado las perspectivas financieras cuando se ha negociado el marco financiero preanual pues España ha tenido la catástrofe que tuvo con el gobierno de Rodríguez Zapatero que en una noche de un presidente solitario y aislado pues perdió cerca de 46.000 millones de euros ahora hemos vuelto y yo tengo la tranquilidad que en agricultura pues tenemos más dinero del que tuvimos en el periodo anterior y que podremos hacer las cosas razonablemente ¿y la negociación ha ido? perdónme ahora os doy la oportunidad para que preguntéis usted gestionó la cartera de agricultura con José María Aznar está haciendo lo propio ahora con Mariano Rajoy ¿usted cree que en las actuales circunstancias Aznar hubiera hecho una política distinta a la que está haciendo política agraria? política agraria y política económica en general yo creo que en política agraria cada época tiene su tiempo nosotros en política agraria en aquella época hacíamos una determinada política ahora estamos haciendo una política agraria con muchas reformas estructurales para hacer más competitivo el sector en un mundo global y en exportaciones estamos siendo probablemente mucho más ambiciosos en este periodo que en el periodo anterior también yo tengo algo más de experiencia y he estado ocho años en la oposición analizando la realidad económica del país y la realidad del sector agrario y preparando la futura política del Partido yo debo decir que en materia de agricultura y pesca en este momento el programa electoral del Partido Popular debe estar cerca del 85% de su cumplimiento voy bastante deprisa y lo digo sin ser facto lo digo porque voy viendo los objetivos que me tracé en mis comparecencias en el Congreso de los Diputados y en el Senado y las leyes que anuncié están en el Congreso los planes que se anunciaron están hechos y está todo en el pipeline en el oleoducto está metido todo para tener un grado de cumplimiento muy alto en el resto si nos referimos a la política económica circunstancias son dramáticamente distintas a nosotros o sea que al final hubiera tenido que hacer lo que está haciendo Rajoy en el segundo gobierno yo he estado en los dos gobiernos y tengo un enorme cariño y respeto a los dos presidentes pero yo he vivido una época de crecimiento económico generación de empleo un euro entonces donde nuestra prima de riesgo era inexistente una financiación muy fácil en los mercados donde venían a darnos dinero y no teníamos que ir a pedirlo y eso es una situación una situación de avance hacia el equilibrio presupuestario hasta conseguir el equilibrio presupuestario que lo consigue aquel gobierno una deuda pública muy reducida apenas costos en la prestación de desempleo y unos sistemas de seguridad social que estaban equilibrados un factor de sostenibilidad por lo tanto no teníamos ningún problema situación heredada es que es dantesca es que claro que hay que contar las cosas como son o sea lo que nos hemos encontrado y yo yo puedo decir lo que me he encontrado en mi departamento pero hacemos abstracción de mi caso particular cuando tú llegas y tienes un país que se gasta 110.000 millones de euros más de lo que ingresan pues todo no funciona y cuáles fueron las consecuencias pues que se nos cerraron los mercados financieros y que como no teníamos política monetaria no le podíamos dar a la máquina de los billetes pues entraban las autonomías en una situación desesperada es que las comunidades autónomas no podían colocar la deuda es que ni Cataluña ni Valencia ni Uribe ni muchas comunidades autónomas prácticamente ninguna y el tesoro aguantaba pero aguantaba con una prima de riesgo terrible con unos intereses de deuda que eran dos partidas más grandes eran intereses de la deuda y gasto de desempleo en este país en esas circunstancias es muy difícil que las políticas económicas sean las mismas porque la primera que hemos tenido que poner es una propiedad de ajuste de gasto público muy complicada en un país donde no había instrumentos para controlar el gasto de las autonomías tampoco ni de las entidades locales por primera vez se está haciendo ese tema luego ha habido que hacer un plan de proveedores porque nadie pagaba a los proveedores en este país y por lo tanto ha habido que poner en marcha porque eso parece que se nos olvida pero ese plan de proveedores ha salvado a pequeñas medianas empresas constructores a los que abastecen a la comunidad española que estaban a punto de dejar de abastecernos de medicamentos de maquinaria de todos los utensilios que se necesitan ha habido que hacer mucho salvamento ha habido que salvar todo el sector financiero hemos estado en un país donde todo lo que se discutía aquí si nos rescataban mañana o pasado si había que pedir el rescate y con un presidente como Rajoy muy tranquilo muy trabajador está todo el día y siguiendo una línea pues ha conseguido eliminar el rescate que tengamos ya el sistema financiero empezando a encarrilarse que los proveedores hayan sido pagados que la prima de riesgo vaya bajando y poner bastante orden no se pueden hacer las mismas políticas el escenario es radicalmente distinto pero por eso le pregunto don Miguel usted que entiende de microeconomía y de macroeconomía el debate del momento es si se deben o no bajar los impuestos en estos momentos si se puede o no bajar los impuestos porque ahora uno se pregunta si se pueden bajar como dice Arnar o cree que se pueden bajar o como dice Esperanza Irre ¿por qué no lo bajan señor Rajoy? una bajada de impuestos desde mi perspectiva si es una bajada tiene que ser significativa pues al principio tienes menos recaudación y al cabo de un año y medio o dos que se reactive la economía pues puede que tengas un efecto neutro o positivo pero nuestro problema es que estamos en un momento que tenemos que ajustar el déficit público desde el 7 que estamos hasta el 3 que tenemos que estar tenemos que reducir 40.000 millones de euros y 40.000 millones de euros cuesta mucho cuesta mucho reducirlo si además disminuye la fiscalidad tendríamos que reducir todavía mucho más y en este país la gente quiere que se bajen los impuestos que se mantengan las prestaciones sociales íntegras que mantengamos la dependencia que tengamos la seguridad la social perfectamente con las pensiones muy garantizadas que la sanidad no tenga una sola reducción que la educación no se quite un solo interino es que el puzzle es mucho más complicado tanto que creo que cuando las circunstancias son distintas las políticas son distintas ahora el Partido Popular no renuncia a su programa electoral de bajar los impuestos por supuesto que no si nuestra filosofía toda la vida es de bajar los impuestos pero también recuerdo que nosotros bajamos los impuestos pero lo hicimos el tercer año en los dos gobiernos lo hicimos en el año 99 en el primer gobierno y lo hicimos en el año 2003 en el segundo gobierno y lo hicimos en el 2003 en un momento de crecimiento económico al 3% y de creación de empleo circunstancias son muy distintas por lo tanto yo respetando mucho todas las opiniones porque en economía todo es opinable pero respetando mucho al presidente Arnar creo que el presidente Rajoy en este momento tiene una estrategia tiene un rumbo y yo que que llevo algún tiempo en esto lo que si creo es que cuando uno empieza a cambiar de rumbos y de estrategias al final comete muchos más errores que cuando tiene un norte porque lo peor es no tener un norte definido a lo mejor no es el óptimo pero hay una estrategia ahí se han seguido unos pasos se va produciendo el gasto público se va saneando el sistema financiero se va a empezar a abordar el problema de la sostenibilidad de la seguridad social vamos a seguir afavoreciendo a los emprendedores vamos a intentar reactivar y lo vamos a conseguir el crédito para las pequeñas y medianas empresas y todas las reformas estructurales se han hecho la reforma de mercado laboral sumadas darán su resultado la prueba es que ya estamos ganando competitividad que nuestros sectores son exportadores son dinámicos y sin ponerle muchas fechas porque a mí no me gusta hacer pronósticos yo que suelo ser siempre un optimista nato en esta ocasión también soy de los que cree que este país por esta vía saldrá adelante es una vía que sigue sacrificios y es una vía que nos obliga a tomar decisiones que no nos gusta tomar porque a nadie es mucho más fácil bajar impuestos y gastar a barullo que apretarse el cinturón y pedirle a los ciudadanos sacrificios porque pero la situación que hemos vivido ha sido los ciudadanos probablemente no sean conscientes del límite de la bancarrota que ha estado este país del límite de la bancarrota por eso le pregunto y ya cedo la palabra a mis compañeros que están pidiendo vamos la posibilidad de preguntarle y tiempo hay ¿cómo entiende usted las declaraciones del expresidente de Andar? ¿es un reproche al gobierno de Rajoy? yo creo en la libertad yo creo en la libertad y cada uno puede decir cuando lo piensa de corazón que diga lo que quiera yo creo en la libertad pero creo también que un gobierno serio y responsable tiene que tener un rumbo una estrategia y hacer lo que crea que tiene que hacer y el presidente Rajoy lo está haciendo pero yo vamos a ver yo le escucho y explica las cosas de manera muy insosegada de manera muy razonada y resulta convincente y se le explica a los españoles que las cosas no pueden ser porque lo que no puede ser en estas circunstancias es verdaderamente imposible y es verdad que este país en agosto del año pasado en el verano del año pasado estuvo al borde del precipicio muy bien pero es que eso que usted lo ha explicado divinamente me parece que falta como relato en el gobierno es decir no tiene esa capacidad didáctica casi pedagógica de decirle a la gente lo que usted le ha dicho fíjese que tiene poca capacidad pedagógica que no ha convencido ni al propio José María Aznar porque lo lógico sería que el señor José María Aznar estuviera en tanto de esto que ustedes están diciendo o no ministro yo estoy seguro que lo está pero hay muchas escuelas pero todo lo ha hecho por jeringar no yo creo que hay muchas escuelas en economía hay muchas escuelas pero yo creo que la situación es única es muy distinta y que tiene razón el ministro Montoro cuando dice que son situaciones muy muy distintas y las enfermedades distintas enfermedades requieren distintas terapias bueno pero yo creo que yendo hablando del rumbo que hay que mantener el rumbo yo creo que el rumbo que recomienda Aznar y que ha recomendado siempre Aznar es el mismo el rumbo en sí el norte sería el mismo lo que es quizás es otro grado de intensidad es otro que se haga ahora o se haga dentro de dos años esa bajada de impuestos es una cuestión que puede ser de opiniones y es una cuestión de matiz el rumbo es el mismo pero hay una cosa clarísima y es la falta de política en este gobierno yo creo que ese ese es un reproche mayor también por parte de por parte del presidente Aznar por ejemplo usted ha tenido un año con la renovación de la PAC y la gente no se ha enterado aquí que solo hay malas noticias las buenas noticias oiga, los del campo lo saben lo hemos explicado a todos los ciudadanos pero la sociedad no no ha trascendido porque las buenas noticias no son noticias pero no pero las buenas noticias pero tenía que haber trascendido no ha trascendido y después ahí está Jesús Marimellado que es el director de comunicación cuidado con lo que se dice yo creo que falta política que falta política yo creo que puede faltar a veces comunicación porque yo reconozco que no somos los mayores géneros de la comunicación pero yo tengo la satisfacción de que creo que estoy en un gobierno que trabaja muy duro por sacar este país adelante todos los días y los que estamos sentados en el consejo de ministros yo les recomiendo que comparen el boletín oficial y las actas de los consejos de ministros de los ocho años de los días zapateros cualquiera con cualquiera de esta legislatura en todos los consejos hay reformas iniciativas y temas que vamos poniendo encima en todos en todos y y eso requiere un trabajo serio y riguroso y que se está haciendo a lo mejor hay que comorgarlo mucho mejor yo a mi sector le explico trato de explicarle a donde estoy a donde voy y lo que quiero hacer en su caso no le va mal porque antes decía en las encuestas aparece Miguel Escaliente como el ministro mejor valorado del gobierno será porque la gente entiende que su gestión está siendo la adecuada porque si no me imagino que no le aprobaría a usted pero también mis compañeros lo están haciendo muy bien bueno no si no digo que los demás lo están haciendo bien porque no lo han tocado yo no creo que sea solamente una una cuestión de comunicación o sea yo creo que que Aznar ha sacado a colación un tema que tiene mucho fondo y que yo creo que la gente le está tocando en el bolsillo y le está tocando en el bolsillo y en la ideología por la que votó al Partido Popular o sea yo ayer contaba algunas de las cifras donde no yo un montón de economistas creen que sí que se puede tocar en estos momentos las comunidades autónomas están funcionando con 28 mil millones de euros más que al inicio de la crisis cuando cogieron las transferencias de sanidad y educación elevaron un 40% los costes de sanidad y educación y no creo yo que haya nadie que vaya a decir que se le ha elevado un 40% el servicio a las dos partidas con lo que se está negociando el déficit a la carta de Cataluña va a poder endeudarse si se le concede el 2% en 2.600 millones de euros más o sea cualquiera de las cifras que estoy dando la última subida a las empresas del impuesto a sociedades va a rondar los 3 mil bastaría con no permitirles ese endeudamiento extra y son 3 mil millones Cataluña se ha fundido 1.740 millones Cataluña se ha fundido 1.740 millones de euros en subvenciones en el año 2012 mientras incumplía los controles hemos regalado 60 millones de euros en subvenciones al cine tenemos más de mil millones en televisiones públicas autonómicas se asumen las competencias por las diputaciones de ayuntamientos y se anuncia que no se van a eliminar los ayuntamientos o sea yo sí soy de la tesis de por supuesto que hay una cuestión de comunicación pero hay una cuestión de que yo sí tengo la sensación de que se podía haber ido por la línea que dice José María Aznar de haber apretado más las clavijas al aparato público y a mí claro hay frases por ejemplo del ministro Montoro esto de intentar justificar una subida del IRPF que yo creo fue un error garrafal se tenía que haber ido por el IVA y yo creo que en eso hay prácticamente consenso entre los técnicos y justificarla diciendo es que con esto hemos descolocado a la izquierda es que quien le ha votado es la derecha es que quien le ha dado usted el mandato es la derecha yo creo que ese es el punto de crítica don Miguel y yo creo que ahí lo que decía José María Aznar yo creo que tiene toda la razón yo estoy seguro que nosotros en esta legislatura bajaremos los impuestos y cumpliremos el programa electoral y a lo mejor hay que hacer una reflexión hasta mucho más complicada porque alguna de las cosas que ha dicho Admar es que hay que repensar todo el sistema fiscal en este momento hay un debate en la Unión Europea muy importante sobre la introducción de los impuestos medioambientales que nosotros no tenemos introducidos suficientemente en nuestro país y que pueden provocar un cambio en la filosofía de los sistemas de tributación en el mundo tanto el tema de los impuestos medioambientales merecerá una reflexión en cualquier reestructuración de un sistema tributario en su conjunto nuestro sistema es un sistema que tiene una larga tradición pero una cosa es repensar toda la fiscalidad de un país en su conjunto y luego ver cuál es el efecto de esa misma y otra cosa es decir subidas o bajadas en un impuesto en este momento con la senda de ajuste y es verdad que se podrá hacer a lo mejor más pero también es verdad que muchas autonomías están haciendo muchos esfuerzos de reducción y muchos ayuntamientos lo están haciendo y que se está en estos sistemas de control que hay en este momento por primera vez por primera vez el gobierno de la nación conoce conoce cuál es realmente la composición del gasto de las autonomías y los déficits que existen nunca lo habíamos sabido en este país no había instrumentos y por primera vez se está embrigando ese déficit y se está intentando reducir allá donde se puede reducir yo creo que no hay que minusvalorar el esfuerzo que están haciendo muchas autonomías y muchísimos ayuntamientos y yo no digo ya el gobierno de la nación porque el gobierno de la nación ha hecho un esfuerzo de austeridad sin precedentes vamos ministro ha hecho usted un relato de cuál es el cuadro de situación que bueno a los compañeros en la mesa nos podía sonar más o menos bien pero el problema de ese relato a mi juicio y si me lo permite es que no coincide con el relato que hace la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáez de Santa María el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro cuando presentan el nuevo cuadro macroeconómico en aquel fatídico viernes en el que dejaron al país con la moral por los suelos es que no se sabía en la elección o es que usted nos está haciendo un relato que está alejado de ese cuadro macroeconómico ese es un cuadro muy prudente muy prudente que con las reformas estructurales hay que vaciar siempre se dijo es un escenario de enorme prudencia porque podemos hacer cuadros macroeconómicos como hacía el partido socialista pero Ergo el primer cuadro que ya no se ha criticado la oposición se pueden hacer unos cuadros macroeconómicos con unas desviaciones verdaderamente formidables como la del primer cuadro macroeconómico de ustedes y creemos no tanto en los primer cuadros acertamos muchísimos de los grandes parámetros en cuanto al crecimiento del producto interior bruto casi triplica el nuevo cuadro macroeconómico apenas 5 meses después pero mire usted lo que pasó en los presupuestos del 2012 ya pero hablamos de su cuadro macroeconómico con la ejecución final ya pero hablamos de la gestión de este año todas acertadas no no yo lo que le digo este cuadro macroeconómico se ha presentado es un cuadro hecho desde la extrema prudencia siendo muy muy prudente y el reto de un gobierno es batir ese escenario porque los escenarios son simples escenarios eso es rebus y que estantibus pues la situación no cambia nada pero como estamos haciendo reforma tras reforma como vamos a activar la ley de emprendedores como vamos a poner crédito al servicio de las pequeñas medianas empresas como vamos a hacer muchas reformas ese cuadro se puede cambiar y yo soy de los optimistas se pasaron de prudencia y no se pasaron de prudencia pero vamos a decir cierto pesimismo el problema es que todos los gobiernos de la Unión Europea prácticamente hicieron la revisión precisamente de sus cuadros macroeconómicos pero aquí no nos enteramos hasta dos días después porque todos rebajaron sus previsiones de crecimiento todos incidieron en que había que corregir las cifras porque la recesión está ahí y eso es lo que probablemente no se explicó bien lo que a mi me interesaría llegar ministro es esos cuadros macroeconómicos ha sido necesario revisarlos tanto en España como en otros países de Europa no será que es que al final la política económica que se dicta desde Europa y desde la Troika está realmente equivocada y no se han tenido en cuenta factores de multiplicadores que lo que están haciendo es profundizar la recesión a un ritmo que no se había pensado ni siquiera en el Fondo Monetario Internacional el debate que hay en la Unión Europea sobre si el ajuste tiene que ser tan duro o más lento es el que ha conducido a que a España por las negociaciones que ha desarrollado el presidente del gobierno se le flexibilice la senda de ajuste eso no se produce por casualidad se produce con un trabajo que ha logrado convencer de que tenemos que tener una senda mucho más flexible para que no nos ahoguen sistemáticamente y ese debate está encima de la mesa en este momento por eso ahora se habla de los empleos para los jóvenes de los distintos programas y se está revisando pero estamos en la Unión Europea donde las decisiones se toman en el Eurogrupo con unos cuero y en el resto a 27 que es mucho más complicado otro de los cambios fundamentales cuando me preguntaban antes respecto a la época de andar con ahora es que en aquella negociábamos a 15 ahora negociamos a 27 más Croacia y eso hace todo mucho más lento todo mucho más complicado más complejo y tenemos el Banco Central Europeo que es otro tema distinto y no tenemos política monetaria y claro son cosas que cambian radicalmente los escenarios pero yo soy de los que cree que los cuadros macroeconómicos son como son se han revisado porque claro piense usted que el 75% de las exportaciones van a la Unión Europea española claro si lo que pasa en la Unión Europea claro que nos afecta que los mayores flujos de turismo vienen de la Unión Europea es decir si hay una desaceleración económica en la Unión Europea obviamente afecta también a España y hay que revisar los cuadros pero el reto del gobierno es mejorar los pronósticos y yo estoy convencido que esos pronósticos se mejorarán y para eso trabajo yo en este gobierno desde el optimismo porque si no uno no es optimista no se puede levantar por lo menos pero lo cierto es que los problemas que se han empeorado yo quería volver al tema Aznar pero para trasladarle una reflexión que he escuchado mucho en las últimas horas y que tiene poco que ver con el debate económico porque los rejones que le lanza el expresidente del gobierno al actual ejecutivo de Mariano Rajoy son contundentes llega a hablar de la anguidez de Mariano Rajoy yo lo que quiero saber es que opina el ministro de agricultura sobre la reflexión que hacen muchas personas en relación a que en realidad el expresidente Aznar está enfadado por la falta de cariño o la falta de apoyo que está recibiendo al ver que está teniendo una campaña orquestada por un destino o por un grupo de comunicación y que el partido no le está prestando pues ni apoyo ni defensa mediática a alguien como es el presidente de honor del partido y como le ha dado la razón en este sentido al ministro Montoro quiero saber si también cree que tiene razón con eso de que Aznar tiene añoranza melancólica yo no utilizo esos términos yo no tengo interpretaciones de por qué cada cual dice lo que dice eso hay que preguntárselo al autor de las declaraciones y no hacer suposiciones yo creo que yo tengo mucho cariño al presidente Aznar pero en este momento creo que el presidente Rajoy está haciendo un gran trabajo y por lo tanto pues creo que lo que está haciendo lo hace porque cree que es lo mejor para España tomando decisiones muy duras que cuesta tomar decisiones duras si era más fácil hacer el plan SES hallaban 8.000 millones de euros que quieres la dependencia pero no hay dinero declara la dependencia aunque no haya dinero era la política fácil pero esa no se puede hacer en estos momentos y en relación a la campaña del país perdón en relación a la campaña del país el partido y el gobierno están defendiendo todos los suficientes el partido y la secretaria general están defendiendo la honorabilidad del partido popular en todos los ámbitos estamos desmontando argumento tras argumento y estamos aportando a los jueces porque es un procedimiento judicial toda la información relevante para acreditar que no existe ese grandísimo caso de corrupción que algunos de la izquierda quieren poner encima de la mesa para tapar otros que son flagrantes y manifiestos del presidente a ver don Ricardo venga su pregunta es que le veo tan apasionado la política europea que verdaderamente es que le veo ya como candidato del partido popular a las elecciones europeas mire por donde yo es que le veo esto de Europa le gusta mucho y yo creo que es así pero bueno eso ya me lo responderá si quiere si no no pero yo le veo muy volcado a yo creo que en política económica el gobierno ha perdido todo crédito ustedes ya en fin han llegado los 6 millones parados el déficit no se cumple yo creo que ahí ya no es su problema el problema de la economía su problema es político es un problema de descomposición grave del partido popular tal como yo lo veo no solo por el caso de Bárcenas sino por estas cosas que la prensa nos cuenta con todo el decospedal promocionando a una persona Cristina Fuentes frente a Ana Botella vemos el tema de Gallardón que parece que quiere aspirar a suceder a Rajoy el mismo el puñalada que le hace el señor el señor Aznar al señor Rajoy pues claro le habilita a tal punto que yo ya estoy convencido de que no va a ser el próximo candidato a presidente de gobierno todo esto es su problema el problema del partido popular es obvio que es político ahora mismo y es esa descomposición yo solo quiero preguntarle ¿cómo ve a Mariano Rajoy usted que le ve habitualmente en lo personal en su liderazgo ¿cómo cree que la repercusión que ha tenido esta aparición de Aznar en él usted le ve como si no hubiera pasado nada ¿le ha afectado realmente este papel que ha jugado a Aznar estos días? de Mariano Rajoy ha tenido que aguantar crisis muy muy duras en la oposición y en el gobierno y yo siempre le he visto como ese hombre tranquilo que requieren los países en momentos difíciles por lo tanto desde la tranquilidad desde la firmeza desde la seguridad que tiene la mayoría absoluta para hacer reformas buscando el necesario consenso pero tiene el instrumento de hacerlas con mayoría absoluta no hay crisis políticas como mayoría absoluta salvo que el partido salvo que el partido se la haga por dentro es el problema que tienen ustedes ahora tiene un problema de enfrentamiento interno es evidente este es un partido que tiene una larga historia que conoce perfectamente cuando nos dividimos es cuando perdemos las elecciones y cuando estamos unidos es cuando las ganamos porque conocemos nuestro pasado y tenemos una situación óptima en este momento yo no me quiero comparar con la situación del partido socialista porque no me gusta el mal ajeno nunca y nuestra situación es de tranquilidad tenemos unas cámaras que funcionan un gobierno que envía proyectos para las cámaras y no hay ningún inmovilismo es decir aquí no hay ninguna crisis política se están afrontando los problemas políticos que existen en los justos términos y con enorme tranquilidad yo por tanto veo al presidente tranquilo y firme y estoy en un gobierno en que yo trabajo con normalidad usted dice me gusta Europa si yo he estado 13 años de eurodiputado 4 años de ministro en la unión europea y 4 años en el congreso como presidente de la comisión mixta para la unión europea pues le acabo cogiendo cariño con todos los defectos que tiene la unión europea en este momento y con todos los problemas que tiene una construcción europea que no se da cuenta que hay que avanzar hacia una unión política pero con los elementos de política económica y monetaria los varones un momento por favor marian viñas marian pregúntale al ministro que preguntas se está recibiendo son muchas las preguntas que nos están llegando para don miguel arias cañete por destacar un par de ellas Antonio tenemos la de Alberto que nos dice para cuando cree el ministro que se podrá recuperar un plan hidrológico nacional similar al derogado por zapatero y si estará dotado de similar cuantía económica vamos a ver son dos preguntas que son distintas pero voy a explicar donde estamos cuando llegamos al gobierno nos encontramos con que los planes hidrológicos de cada río español de las 25 cuencas españolas estaban sin hacer tenían que haberse concluido en el año 2009 por lo cual nos ha sancionado el tribunal de Luxemburgo tenemos sanciones etcétera ni un solo plan que tenía que estar en el 2009 cuando yo me hice cargo del gobierno en el 2011 estaba terminado ya hemos terminado prácticamente todo yo me comprometí con el comisario a tenerlos en el 2013 los planes de cada río y espero que en el 2013 cuando termine este año me quedan el Júcar y el Segura los demás van por buen camino incluido el Ebro con todas las dificultades que tienen estos ríos y el Tajo y cuando tengamos hechos los planes de cuenca de todos los ríos ya veremos cuáles son los caudales disponibles y veremos las posibilidades de hacer el gran plan hidrológico nacional yo propondré un gran pacto nacional sobre el agua pero el agua tiene ciertas complejidades yo puedo garantizar que ya sé por qué no había hecho el Partido Socialista los planes porque cada río tiene un sinfín de problemas no, no, no la río no hace que algo que había disputado pero para resolver los problemas hay que enfrentarse a ellos entonces cuando es más cómodo porque cuando tú le das la razón a uno se la quitas a otro y eso tiene desgaste político y entonces hemos tenido primero que ordenar todos los ríos españoles que lo vamos a ordenar y entonces a partir ahí vemos el plan hidrológico cuanto a fondos comunitarios pues en este momento lo que estamos trabajando más nosotros son fórmulas de participación pública-privada en la gestión del agua y vamos a promover cambios bastante drásticos en este tema con lo cual yo espero que podamos unir los fondos públicos que existan que son necesariamente menos porque los fondos estructurales hay menos por el desarrollo económico que ha tenido el país y porque han entrado 12 países más pobres que nosotros en la Unión Europea que se benefician como nos beneficiamos nosotros en el pasado pero uniendo los fondos públicos a los fondos de participación pública-privada podremos tener un plan hidrológico inteligente y yo espero proponerlo negociarlo intentar sacarlo apelando a la solidaridad de los españoles privada bueno don Miguel tenemos que despedir entre otras cosas porque el ministro madruga mañana todos los días tiene usted clase de inglés a las 8 de la mañana perdón de chino uno o dos en semana uno o dos en semana está aprendiendo el chino don Miguel yo creo que aquí va a encabezar la lista de las europeas yo estoy aprendiendo el chino para vender productos españoles en China claro pero si lo digas a ver Ricardo seguro que le manda a Pekín de embajador dice yo quiero que encabece las europeas hasta lo mejor le voy a botar porque usted habla inglés habla alemán alemán mal inglés algo de alemán francés francés y ahora el chino y ahora estoy peleándome con el chino porque el chino tiene no puedo decir que hable chino estoy peleándome con el chino eso no habría si, si, si lo que habría que mejorar sería alemán el chino para mí pero yo en alemán tengo suficiente para el cuerpo a cuerpo no, que no me atrevo eso se lo dejo al jefe de la oficina económica del presidente que es Álvaro Nadal que habla un perfecto alemán yo me he hecho un proyecto a 20 años de aprender chino en los próximos 20 años es un proyecto a largo plazo y como dicen los chinos la distancia no tiene importancia es el primer paso el que cuesta yo estoy dando los primeros pasos pero con mucha voluntad don Miguel Escanite gracias por acompañarnos le deseamos todo lo mejor en Europa fundamentalmente que es donde lidie usted las cosas que España tiene que defender de su agricultura de su medio ambiente y de su pesca así que le deseamos que tenga un éxito total y absoluto de verdad eso será bueno para nuestros agricultores nuestros pescadores en fin para nuestro medio ambiente sin duda alguna gracias y hasta la próxima ocasión muchísimas gracias gracias bueno pues mientras María Viña nos lee algunos mensajes que hemos recibido nos preparamos para debatir un poquito todavía sobre esto de Aznar que sigue siendo el debate político de las últimas 48 horas pues si Antonio habíamos preguntado en nuestro parómetro si hace bien Mariano Rajoy mantener su política a pesar de esas recomendaciones de hacer